Formáis parte del mejor ejército de Asgard, siempre preparadas para la batalla y comandadas por Freyja, pero paradójicamente sólo se requiere para la última batalla. Pero ¿qué pasaría si en vez de esperar a que los monstruos invadan Asgard, les dais caza antes? ¿Podrán unas cuantas Valkyrias prevenir el Ragnarok? Valkyrias es un juego creado por Paz Navarro y César Gómez e ilustrado por Isabel Vilcher, que se puede jugar de 2 a 4 personas y en partidas de 20 minutos. Este librojuego está desarrollado en diferentes capítulos y el propio libro te va a enseñar cómo jugar, empezando con el modo básico e ir avanzando los diferentes capítulos que le va a introducir nuevas reglas. Para jugar necesitaremos un tablero personal de Valkyria, un rotulador y nuestro propio mazo de cartas. Y lo que vamos a hacer en nuestro turno es muy sencillito. Vamos a disponer de tres cartas en nuestra mano, de las cuales usaremos una para el principio de nuestro turno movernos por el campo de batalla y con la segunda carta atacar a los monstruos que nos rodean. En la preparación colocaremos una hilera de cartas y en cada ronda, que son 8 rondas en total, tendremos un monstruo activo. ¿Qué hace este monstruo activo? Cuando nos vayamos a mover con nuestra primera carta, durante nuestro turno nos va a atacar siempre y cuando pasemos o por encima de él o acabemos el movimiento en una casilla de ese monstruo activo, siempre y cuando no esté capturado. Y también nos puede atacar después de hacer nosotros nuestro ataque. Todos los monstruos que nos rodeen, que no estén capturados del monstruo activo, te atacarán y por cada ataque te quitará una vida. En total tenemos 5 vidas en nuestro tablero personal. Al final de la batalla, por cada monstruo que hayas capturado, te otorgará un punto de victoria. Lo que pasa es que conforme vayamos avanzando en los capítulos, luego podemos puntuar por más cosas. Por ejemplo, en el siguiente capítulo tenemos los desafíos. Los desafíos se sacan 3 al azar de un mazo de cartas y son maneras nuevas de obtener puntos de victoria al final de la batalla. El siguiente capítulo, que os introduce ya el modo completo, sería introduciendo las cartas de equipo. Las cartas de equipo principalmente sirven para atacar de manera diferente a vuestro ataque normal, que es todos los monstruos que os rodean, o tenéis también cartas que os permiten evitar los daños de los monstruos, tanto en el movimiento como cuando os atacan. Y además tenéis un modo campaña donde, además de introduciros una narrativa súper chula contándoos la historia de las Valkirias, os vais a encontrar con monstruos diferentes y especiales y unas cartas nuevas que son los favores de los dioses, que son efectos que tendréis para poder usar durante la partida. Además, en la última página dispondréis de un configurador de partidas donde podréis elegir pues lo que os apetece jugar ese día. Que queréis jugar una campaña, perfecto. Que queréis jugar un escenario suelto, depende de lo que os apetezca en ese momento. Y también dispondréis de un QR donde os podréis descargar nuevos escenarios y nuevas campañas para que sigáis disfrutando mucho tiempo de este Valkirias.